Hola, buenas tardes, bienvenidos a la información deportiva. Las Águilas Doradas del Itagüí mantienen su buena racha de resultados en el torneo colombiano y sumaron un punto anoche en Neiva que sirve para acercarse cada vez más a la clasificación definitiva entre los ocho. Ante el siempre difícil Huila en Neiva, el Itagüí logró sumar un punto que lo mantiene en el lote puntero de la Liga Postobón 2. Guillermo Plaza es al Cid, Huila frente al Itagüí, de amarillo el Huila el tradicional, un muy buen partido sobre todo para Sebastián Hernández el antioqueño. Aquí ya se mostraba, llegaría esta muy buena actuación por parte de Mosquera, quien era el portero del equipo itagüiseño el día anterior. Carburó llegó por todos los flancos, este es Sebastián Hernández hasta que en el minuto 46, Ronaldo Caleira ya el brasileño colocaría el 1 por 0 en el minuto de descuento de la primera parte. Buen gol, Itagüí que sale para el segundo, lindo taquito, llegaría Viafara en el minuto 7, ahí tapando muy bien Luis Estacio que también tuvo unas muy buenas actuaciones. Otra vez, esta tuvo que haber terminado en el fondo de la red de Viafara, pero el balón se va delviado. Y vean esta, toca, propone, otra vez que la tuvo Viafara. Atención a esto, se duerme allí el jugador de el Vila, recupera el balón y llegaría Jessy Mena en el minuto 78 para celebrarlo al mejor estilo de Jorge Hugo y colocar el 1 por 0, repito, en el minuto 78. Un buen partido para Sebastián Hernández por el Vila y para David Córdoba por parte del equipo de Itagüí. 1 por 1.